no puede ser ahora si voy a poner el mollo aquí blanco pero creo que no tengo que ser fácil de entender no puede ser ni que no se puede no estoy bien, no es sorpresa ya voy a ver, allá yo si mi nombre Yo soy rango, ya lo tengo Pata, oh oh, tengo que convertir 5 juradores con su amigo, 6, B, A, bueno chicos gracias por el video, siadito